Continuamos aquí en a las nueve. Eres un imán viviente, es lo que nos viene a decir nuestro queridísimo coach, Álvaro Patricio. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, Martina. Muchas gracias. Eres un imán viviente. Mira, cada uno de nosotros somos imanes vivientes. Se cuenta que en alguna ocasión un reportero le solicita una entrevista a la madre Teresa de Calcuta, le confirman la entrevista, él llega puntualmente y en el momento que va llegando inmediatamente lo pasan con la madre Teresa. La madre Teresa lo saluda amablemente con una gran sonrisa y no nada más eso, sino que la misma madre Teresa le agradece el que le haya solicitado esa entrevista. Él se queda muy turbado y además muy nervioso por estar ante esa gran personalidad y lo que representa la madre Teresa de Calcuta. Y entonces, en ese momento, él lo único dentro de los nervios es empezar a preguntarle, empezar a entrevistarla. Y la primera pregunta que le hace, a ver, madre, si a usted la llegaran a invitar a una manifestación en contra de la guerra, ¿iría? Inmediatamente la madre Teresa le dice, no, no iría. Pero el día que tú organizes una manifestación a favor de la paz, en ese momento soy la primera que estoy ahí. Entonces, fíjate cómo si analizamos las palabras en contra de la guerra o a favor de la paz, podríamos decir que es lo mismo. Sin embargo, no es lo mismo, tiene un sentido totalmente diferente. Y aquí nos lleva a la reflexión de qué tipos de deseos, qué tipos de pensamientos, qué tipos de palabras estamos utilizando nosotros. ¿Por qué? Porque cada palabra tiene una vibración. Todas las palabras tienen energía, igual que todos nosotros. Entonces, esas palabras, dependiendo lo que tú estés diciendo, te van a provocar un efecto dentro de tu cuerpo. Si tú hablas inspiracionalmente, si tú hablas positivamente, obviamente la repercusión que va a haber en tu cuerpo va a ser positiva, va a ser inspiracional. Pero si tú hablas con palabras de corte negativo, pues inmediatamente también se van a reflejar en tu cuerpo. No es lo mismo estar en un estado de queja que estar en un estado de gratitud. No es lo mismo estar en un estado de beneplácito que en un estado de odio. Por ejemplo, porque si estamos en un estado de odio, ¿de qué vamos a estar hablando? Si estamos en un estado de queja, ¿de qué vamos a estar hablando? Así es. En sentido contrario, si estamos hablando de cuestiones inspiracionales, de cuestiones de gratitud, de cuestiones de beneplácito, de beneficio, etcétera, pues por supuesto que también todo nuestro cuerpo va a responder. Claro, es como, valga la comparación, que va a ser muy burda este Álvaro. Pero a mí me molesta mucho ver en los portones, se ponchan llantas gratis, en cambio luego veo, gracias por no estacionarse. Es lo mismo, pero de diferente manera. Pero de diferente forma, ¿no? Y cómo expresamos un deseo, ¿por qué surge? Surge por una necesidad de vida, algo que traemos internamente, va surgiendo. Surge porque nuestra propia sabiduría nos está diciendo qué es lo que tenemos que decir. Y normalmente entre pensamiento y deseo, están muy cerca entre ellos mismos como para poder empezar a ser. Pero cómo los expresamos, tanto un deseo como un pensamiento, con palabras. Es la forma que tenemos para expresarnos con las demás personas, con nosotros mismos. Entonces, si yo estoy centrando mi atención en cosas negativas, es lo mismo que yo voy a traer. Claro. Si yo estoy centrando mi atención en cosas positivas, es lo mismo que yo voy a traer. Al final de cuentas, nos convertimos en imanes vivientes. Por eso luego pasa, Álvaro, que de pronto atraes personas que… Exactamente. Que a lo mejor ya no te gustan cuando están cerca porque son tóxicas. ¿También significa que puedo llegar a ser tóxica? Cuando tú atraes a una persona a la que tú consideras tóxica, quiere decir que en ese momento hay algo en ti que no te está dejando estar en paz. Y que al final de cuentas tú estás atrayendo eso mismo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esas polaridades se van a atraer. Entonces, más que ver qué es lo que está haciendo la otra persona o molestarte con la otra persona, es un momento, yo digo, de conciencia personal en donde, a ver, si yo considero tóxica a esa persona, ¿qué tanto de toxicidad tengo yo que en este momento la estoy atrayendo? Y forma parte de esa situación. Hay un método a través del cual, yo digo que con un examen de conciencia podemos darnos cuenta qué es lo que estamos atrayendo a nuestra vida. En primer lugar, analizar nuestros pensamientos, la calidad de nuestros pensamientos. Cada uno de nosotros durante el día llegamos a tener hasta 80 mil pensamientos en un día. ¿Y cuántos positivos, cuántos negativos? Se estima que el 80% de esos son negativos. Uy, imagínate. Andamos por ahí contaminando el mundo. Exactamente. Entonces, la primera parte, ¿cuál es la calidad de mis pensamientos? La segunda parte, ¿cuál es la intencionalidad de mis pensamientos? Hacia otras personas, hacia mí mismo, porque es muy importante. La tercera parte es, ¿a quién va dirigido mi pensamiento? Y por último, ¿qué energía le estoy mandando a esa otra persona? Perfecto, Álvaro. Muchísimas gracias. Mucho que trabajar. Nos dejas convocada en jueves. Mucho que trabajar, personalmente. Gracias, mi querido Álvaro Patricio. Ahí aparecieron los redes sociales en pantalla. No dejen de contactarlos. Siempre nos pone a analizar cómo es que vivimos el día a día. Vamos ahora con mi queridísimo Aníbal. Vamos ahora con mi queridísimo Aníbal.